6 y sea ¿Listo, perdiéndose? Se saltó, se apartó, se empló, jalo, remate abajo y el toro quica un palazo, quica un palazo y campanilloso Sale el contrabando e ingresa la 6 y sea ¿Listo, perdiéndose? Se está abriendo la barra del toro y señores, mucha atención me largaron el toro para el cuello, Manuel Carro luchando el toro, con el toro con poderlo, veniando el barco se saltó, se apartó, se empló, jalo, remate abajo y el toro quica un palazo, quica un palazo Sale el contrabando e ingresa la hechicera Ya se está abriendo la barra del toro y señores, mucha atención me largaron el toro para el cuello, Manuel Carro buscando el toro, con el toro su poder, lo va llevando, lo va cruzando se envuelto, se apartó, templo, jalo, remate abajo y el toro quica un palazo, quica un palazo y la primera zona, toro, 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 toro y el toro, y el toro, y el toro, quica un palazo nooo venimos a trabajar bueno señores, todo listo no voy que bicho, dale pero yo no voy no voy a cañón, si está ahí no lo vayas a cañar hoy, no voy a cañar hoy 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 el toro para la Mejía, Diego Diego Mejía con el toro punto mejillas, con el toro, punto, cola, lo va llevándolo, envoltando, se apartó, te emploja, lo remata abajo, y no, 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 ahora para la segunda zona, coleador, en segunda zona, arqueando el cuerpo, recogiendo la pata del toro con su mano, y estrés lo va llevándolo, va cruzando, se apartó, tembloja, lo remata abajo, y dígame juez, costado en segunda zona, señores, el turno ha terminado, ¡Arnando Arenas! ¡Paro, paro! ¡Atención! ¡Paro! Que lo SarahNeo lo va muñeando ¡Lumir siete! ¡Lumir alguien comentando üinguém o prisión H environments en el ciego y Respect programmed Observó el territorio ... en la primera zona todo 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 para la segunda zona carlos andré panegaleón la gente de los plafocos de puerto carreño buchada carlos andré panegaleón buscar el torero segunda zona lo va llevando con su mano diestra lo va recogiendo lo va cuando se quiere cortar viviendo la coleada se apartó templo a los rematos para en la segunda zona señores el turno ha terminado para carlos andré panegaleón y autorizaba el cambio de caballos para el 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 poder ingresar cr7 Cuando ya se abrió la puerta del toro Y señores, mucha atención que largaron el toro para Arnaldo Arenas con el toro punto Ahora lo va llevando, se va envoltando, se bardo tembló Lo remata abajo, y el toro, y el toro Y el toro, y el toro, se le ha quedado Caí acostado en la primera zona Continúa Arnaldo Arenas, señores, la gente de las Panteras de Trinac Se larga con el toro punto, ahora lo llevo Lo aparta, lo tembló, lo remató abajo Y el toro vale la figura cantada en segunda Bueno, señores, se agitan las Panteras de Trinac Acuérdeme que la manga está totalmente habilitada para el turno Y ya se anunció en la casilla número 8, Esteban Cernas Polanía Y San Martín, mucha atención, señores, que largaron el toro Arnaldo Arenas, esteban Cernas Polanía con el toro Abundo, ahora lo va llevando Se apartó, tembló, jalo, remata abajo Aquí queda un balazo, aquí queda un balazo En la primera zona, toro, 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 toro Para la segunda zona, Esteban Cernas Polanía buscando el toro Le va tirando el castaño Cabosnagro encima, atrás para adelante En segunda zona, lo va llevando, lo va envoltando Se quiere apartar el San Martinero Trabajándole ejemplar, ahí va Cernas Y apartó, tembló, jalo Y el toro vale la figura Campana en segunda zona ¡Viva laowa! ¡Micro pairing! ¡A la primera zona, señores! Tira Bella el rancho Nápoles es el club de color que representa, mucha atención señores que largaron, el toro cuándo y que se le manda Gustavo Sala, Gustavo Sala con el toro, el toro se va envoltando, se partó tembló, jaló, remate abajo y el toro aquí con brazo en la primera zona señores, toro para segunda, toro para segunda ahí está la gente del club de color Rancho Napoli de Cundinamarca con el toro en la cantina ya lo va llevando, Gustavo Sala se partó, tembló, jaló, remate abajo campana en la segunda zona señores, el turno ha terminado en el R15 viene remontado Humberto Botero lo está patrocinando los naturales cargaron el toro Lugueron el toro, Guadillo, Chacabanga, Chacabanga, Chacabanga David Santiago, cañones del R15 con el toro, a punto cola, lo va llevando lo va envoltando, se partó tembló, jaló, y que rígamos campanilla campanilla Humberto Botero lo está patrocinando que los caporales vía que hacía mucha tensión que largaron el toro largaron el toro Guadillo, Chacabanga se vino David Santiago, cañones del R15 con el toro a punto cola, lo va llevando lo va envoltando se partó tembló, jaló y que gran amenazó campanilloso en la primera zona toro, 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 toro continúa el del R15 David Santiago, cañones ahí está el juvenil coleador con el toro punto cola, en segunda zona lo va llevando en el Saino se apartó tembló, jaló remate vamos ahí vale campan vale campan vale campan vale campan una efectiva comparta comparado con el brunqueta en parapría el viento el vino ming como un poquito más para atrás verá que va así o no de vuelta no hay nada por eso hay 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 Súpela, súbela, súbela... ¡Jajaja, venga, venga, venga! Este Buen Ramírez es la niña es para traída del club de los Pia Pocos de Sarovéa ¡Buenas venidas, ostras la gente, la escuadra ya alargará! Esteban Sermas ¡Estálo, vuentón, 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 vuentón ¡Los segurosan Antón, buena campeada! ¡Se lo huyó! ¡Estále para Alanda, se apartó! ¡Ciepló! ¡Se lo voy a cantar! ¡Vale, una, vale, una! ¡Parazo! Esteban Ramírez que se va en La Niña en Beratil ¡Oh, que lo huéó, que lo lleve el agradecimiento! ¡Ya la van a contar! ¡Entrá, Estále para Alanda! ¡Se apartó el Araucano abajo! ¡Vale, Campan en segunda! la historia ahí está el chipmich dale puerta brilla, dale puerta ¡Eh! ¡Ay! ¡Aguanta la historia! ¡Súper! ¡Ahí está el trabajo! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Aquí, un brazo! ¡No! ¡Y buen caballo! ¡Cuenta, vamos! ¡Cuenta, vamos! Se apartó, que bonito, bonita, 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 que campanazo El colerón del bichado del club de los empatos Ayman Charland, dos oídos y chayones con Ardun Morena El colerón de Trillán, dos oídos y chayones Ayman Chirri, dos oídos y chayones del colerón de Wilber del bichado Dos oídos y chayones, dos oídos y chayones El colerón del bichado del club de los empatos El toídos y chayones se apartó El plazo bajo, guayta, campana